20 años en nuestra provincia, o sea que lo que aquí se ha manifestado, si bien el elemento convocante ha sido la defensa del sistema universitario, creo que la comunidad toda es la que ha salido a manifestar un recudio a estas crueles medidas de ajuste que estamos padeciendo en tan poco tiempo con este gobierno. Esto ha sido un mensaje a la reflexión de las autoridades para que depongan esta actitud, no tanto en el ajuste económico que es muy duro, sino también en el destrato que tienen con los interlocutores, la falta de respeto con que se están manifestando, estas son actitudes a las que no está acostumbrado el pueblo argentino. El pueblo argentino es un pueblo, no diríamos dócil, porque cuando tiene que hacer sentir su vitalidad y su fuerza lo hace como lo ha hecho el día de ayer. En la capital federal y en todas las capitales recién me envían desde Valle Fértil, movilizaciones en Valle Fértil, en Barreal, en Hacha, en Iglesia, toda la comunidad más poblada o menos poblada, todas han manifestado su recudio. ¿Por qué? Porque la universidad está presente en todos los rincones de nuestra provincia y de nuestra patria. Por lo tanto, cuando se toca eso tan sentido que permite que todos los sectores de la comunidad puedan acceder gratuitamente a un sistema que eleva la calidad de vida al ser humano y a las comunidades que las rodean, el pueblo sale en su defensa. Así que bueno, un agradecimiento reiterado. No quiero dejar sin agradecer fundamentalmente, como dije, dirigentes políticos, la comunidad toda y también un perfecto acompañamiento de la policía de San Juan. Tengo que hacer notar un agradecimiento porque la marcha se iba cambiando a medida que íbamos avanzando, íbamos cambiando el recorrido porque nos indicaban los que íbamos adelante que había gente que todavía no salía del lugar de la producción, por lo tanto la marcha ha habido que extenderla mucho más. Y la policía, con muy buena atención, ha ido redireccionando el tránsito y conduciéndolo. Es fundamental también el aporte de toda la comunidad, no ha habido ningún acto de violencia, que es lo que caracteriza, como dije, a nuestro pueblo. Así que bueno, reitero el agradecimiento, el agradecimiento a ustedes, los medios de prensa que han permitido transmitir nuestras acciones en defensa y los invitamos a que sigan compartiendo, que sigan investigando, que sigan transmitiendo las realidades de nuestro sistema universitario, público y gratuito. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Si quieren hacer preguntas, hay algunos miembros, miembros de la multisectorial y miembros del gabinete que pueden responder algunas preguntas que ustedes tengan interés.